Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy es algo muy diferente, algo que nunca he hecho. Y se trata de una cámara oculta que es algo que siempre he tenido muchísimas ganas de hacer. Y la inocente invitada es mi amiga Lucía San Román, que algunos ya la conocéis por mis vlogs y mis vídeos y todo eso. ¿En qué consiste esta cámara oculta? Pues se trata de una página web que se llama Pedro Responde y consiste pues como que un tal Pedro está respondiendo a tus preguntas. Entonces ella está muy asustada dado que ese tal Pedro sabe sus respuestas a las preguntas suyas personales. Mejor os dejo con el vídeo que no tiene desperdicio y seguro que os echáis unas risas. A ver, Ana, ¿seréis de miedo? Me voy a preguntar. ¿Me los voy a preguntar si se responde a ese o no? Primero, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Tengo que poner esto siempre, Lucía. Pedro, por favor, responde a esta pregunta. ¿Cuántos somos... ¿Qué? ¿Ahora mismo eso es cuatro personas? Sí, claro. Es que se me está poniendo preguntas, pero son preguntas que si se la respuesta me cago, entonces no. ¿Hay chicos en la habitación? Solo hay dos chicos, claro. Sí, claro. La chica que está enfrente de mí. Bueno, no jura, no jura. Hola, hola. A ver, es que yo quiero preguntar más efectivo, pero es que ya me caga. ¿Cuántos ojos tienen una chica que está entrete? Bueno, a mí lo que tú vas a hacer es un grupo personal, ya, ¿eh? ¿Cómo lo hago? No, eso no lo vas a ver. No, es que eso no lo vas a ver. Que sí, pero dáselo. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué no leí? La chica de que tiene 14 tatuajes. Hola. ¿Cuántos tatuajes tiene la chica de 14 tatuajes? No, pero es que, o sea, no te está acabando. Pero tú no te está muriendo a la misma. La has callado y todo. ¿Cómo sabes todo eso de nosotros? Porque os conozco y estoy... Bueno, venga, sí. No lo creo. Es de... Vamos a ver. ¿Cómo no sabes que tengo 14 tatuajes? Pero es que tampoco se te ve. Pero yo antes no sabré. No, es porque lo sabe Luis. Es que esto es surrealista. O sea, un espíritu que está en internet. Así de moderno. Un espíritu que se ha hecho una web. Me cae maldito, joder. ¿Quién? Yo me estoy equivocando maldito, chico. Pon, ¿cómo se llama mi grupo de competición? Es que me tiraba más, en serio. Nunca respondo a anónios personales. Dile, ¿en qué trabaja la chica de enfrente? Chica de enfrente. Esto es una cosa. Monitura de baile con niñas pequeñas. Hola. ¿Qué coño me voy ya, eh? Ya se está pasando de un jueguecito este. ¿Podemos irnos ya? Los dos que os vais. Hola. Los dos que os vais podéis esperar cinco minutos más. Hola, por la cara sabe que nos vamos. Nos están escuchando. No, a ver, estoy muy cargada. De mí no preguntéis ya nada más. Ahí va. ¿Quién vivirá? ¿Quién creéis que es? Tú. Es el más sano, ni voy a venir con Marina. No, mire, yo te lo digo. Hola. Date la vuelta, date la vuelta ya. Hola. O sea, por la cara a Lucía. No, no. ¿Qué coj*** sabe que me llaman Lucía San Román? Lucía, que ataca a Dani. Yo no le movería de aquí. Espérate, quédate de aquí a mañana. Es que me ha cojado el coche. Pon en Google que c*** es Pedro Responde. A ver, teorías, por favor. No, os lo voy a mostrar ya. A ver. Y seas quien seas que me están escuchando, él es un hijo de p*** por asustar a la gente. Que es Pedro Responde. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy sentada a tu lado. ¿A mi lado o a su lado? ¿Hola? Pues de aquí es Peter Answers. No, no, ya se investigaron a muchas personas. Para, porque aquí me están poniendo cosas de cosas que me pasó después de entrar en Pedro. ¿Al lado de quién? A la derecha, Lucía San Román. Por favor, que le pones mi nombre ya. Mira aquí Lucía, por favor. Mi madre fue su víctima. No, por favor. No, ya está. Ya no lo he visto. Lucía, no cojas el coche, de verdad. Sí, los cojones. O sea, me estoy riendo de en medio, eh. Mira. Se van a ir ya. No, dile que ya. Pesado. Que ya no se... En coche. No, dile que no... ¿Qué haces? 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 No va a dejar su casa. Haz mi casa. No, 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 no. ¿Quieres seguirse? Voy a llamar a mi padre y le voy a decir que me esté esperando en el garaje. En serio. Hasta, ponte aquí. Ponle, ¿por qué has asustado tanto a Lucía? Ponle, ¿por qué has asustado tanto a Lucía? Eso, ¿qué quieres de Lucía? Bueno, es que... No, es que yo diría que no quiero... No, 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 no. No, en serio. Es que yo... Tío, con lo que es que estaba yo comiendo pizza. O sea, no sé qué momento has me metido en eso, eh. Ven, por favor. Que no voy a ir. Pues va, ven. No, no, eso no, Albert. No, que no, que no, que no, que no. Que no. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué me agarras así? Hola. 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 ¿Puedo ir a casa tranquila, entonces? Lo he pasado muy mal. No me quería ir a casa. Estoy super... Estoy nerviosa, mira, eh. Vale, los tatuajes. Porque hemos dicho, ¿cuántos tatuajes tiene? Y ha dicho 14. Y los tengo escondidos, que eso no se ve. ¿Dónde los tienes escondido? Pues, aquí. No, en serio, ahora explicarme lo que pasa. ¿Hay una chica muy funky aquí? ¿Me imaginas que dice no porque hoy no va maquillada? Hola, me cago. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ha, ha, ha. ¡Muah! ¡Muah!